¡Suscríbete! Y todo lo ocupas para cocinar, para adornar, para... ¡Más tres! Más tuerzo, pruébalo ¡Y acá están! ¡Muy saquitos chiles! Esto era como en la composta, pero como llovió ¡No manches, Kipri! ¡Tienes vida aquí, Aquiles! ¿Los vas a batir? ¿En serio? Si te estorbo, me gritaneas, ¿no? ¿No me estorbas? Pues vas a... ¡Muy bien! Este... Es otro... Es otro... Es otro... Es otro... Si tú vas, o sea... Lo vas a evitar el próximo año a los Helios ¡Muy manches! ¿Tienes que ver? Quedó como... ¿Dónde? Pues ya no se pico Si hubiera puesto yemas ¡Muy bien! ¡Ay no manches! O sea, es solo... Es solo aceite, vinagre y sal Pero también de los... Los bichos Sí, claro Pues no, digo... O sea, ahí... ¡Ay soy un chingón! ¡No! ¡Ay soy un chingón! ¡No! Ya me creo mucho Sí, la neta sí Y tengo todas las ollas Del mundo De Le Crucet De Le Crucet ¡Ay sí lo voy a poner! No pasa nada si lo pongo, ¿no? No, ponlo, ponlo O sea, ve todas las ollas que tiene De Le Crucet ¿Y lo peor? La pavera, la pavera es mi favorita Está allá Quiero que veas a qué tamaño es la pinche pavera No manches, pero aparte está bien expresada O sea, esta te cae y te mata Sí, sí, sí No manches Aquí cabe un ser humano Y lo peor es que no son las únicas que tiene No, esas son las de aquí nada más Esas son las de aquí Tiene una maceta O sea Sí, es como en vez de tener bolsas Tiene Lo que es tener, lo que es tener este Lo que es el pudiente Lo que es el pudiente Lo que es el pudiente Hasta las macetas Esas son las chinas Esas son las chinas No manches A ver, ojo, esas son recicladas, eh O sea, es una olla que ya no sirve Si, que ya no sirve Se hicieron macetas O sea, no, 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 no Aquella, aquella también es maceta reciclada Es maceta reciclada Esa se te descompuso, digamos, se te rompió Y ya la... Se descompuso Y se utiliza Aquí, aquí se le destroza una La recicla se rompió Usamos todo Ay, se me rompió una Voy por tres Tiene hasta chiquitas Y aparte O sea, no es nada más que tengas En tu casa, como cuentas, tendrás ¿12? ¿15? Pues más o menos No manches Abajo tienes otras Sí, sí, sí Otras 12 Acá hay más Acá hay más Vean, miren lo que es ser pudiente No, no es ser pudiente Y dice que él no es Carlos Slim No, 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 no Soy, trabajo mucho Pudiente Para poner mis ollas Bueno, eso sí ¿Y a poco esas también son de Lecrucet? O sea, de... O sea, taza de Lecrucet Ponen las cosas aquí Jarrita de Lecrucet Qué hermoso esto Ve el color de esto Ve el color A ver si se alcanza a ver el color de esto Esta la compró Porque dijo Ah, es que yo admiro mucho a Marisol Pink Me voy a comprar algo de ella Tacitas de Lecrucet Tacititas Tequileritos de Lecrucet Tequileros Ah, no manches Sí, y uno así como que... O sea, ¿sabes cuánto tengo yo de Lecrucet? Te voy a presumir ¿Sabes cuánto tengo yo de Lecrucet? Zero Nada, sí Zero Zero Loser Loser Ay, ay, ay Y quién es... Tú eres el dueño... Ya diles a todos quién es el dueño del estadio de aquí Este, se llama el Harp Aquiles Chávez Sí El U ¿Quién es el dueño del Museo de Pachuca? Ah, no, yo no, no Tú eres No, el señor Martínez ¿Quién es el dueño de los pastes? Tú eres Sí ¿Quién es el creador de los pastes? Hasta inglés eres, ¿no? Sí, british I'm from... British I'm from British Pero no Vamos abajo a emplatar... Ya a emplatar Nuestro plato de calabazas ¿Y si me sale mal el emplatado? No, yo lo voy a hacer y... No, 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 escúchame, escúchame A ver, acomodate ese maní, pareces borracha ¿Ve cómo me trata? Ve acá No, 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 es que pareces borracha O sea, ve cómo me trata Y aparte me hace bien duro Es ebria Me hace bien duro Pues es que... ¡Ah! Estas O sea... ¡Ah! Me hace bien duro Ok No, que te vean bien Que no digan... Pareces borracha Oye, pero no quieres parecer longaniza No, bueno, es que con el traje de cocina ¿No hay manera? Con la filipina de Mandí ¿No hay manera? No hay manera de que... Se te desnote cinturita Ok Y que no parezcas longaniza toluqueña ¿Y tiene un arsenal secreto? No manches aquí de eso O sea, ¿qué no tienes, güey? Hay gente lo que tiene No tengo... Dignidad Vergüenza No, vergüenza Mi dignidad Ah, ¿sabes qué no tengo? ¿Sabes qué no tengo? Creo que a los Reyes Magos Una llenadera No tengo llenadera Si no tienes llenadera Una llenadera ¿Qué sientes, güey? ¿Qué se siente? Pues eso es nuestro trabajo Eso es lo que hacemos Pero es que debe estar padrísimo Así que digas Es que esto que se ve así es mío No, no es mío Esto es a la venta Esto es el restaurante O sea, pero está muy bonita la cama O sea, lo que voy a decir O sea, no estoy diciendo que Si te metas aquí solo como alcohólico A tomarte todo No, que además no tomo O sea, no No tomo, eh ¿No tomas? ¿Ni consejos tomas? No, no, ni consejos ni nada Vámonos Vámonos Laminado Ajá De... Calabasitas Vamos a remanar Nada más tiene aceite, sal y él lo quiere Súper delgadito Hay un sol ¿Así como este? Si, si no va a haber pedo, eh Si no lo haces bien, te pedo No, manche Míralo Es que me pones nervioso No No, 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 no ¿Con qué no vas a pegar la rabia? Marisol ¿Con qué no me pegues la rabia? Todo está bien Cubiérnate, Marisol Es que aparte las pica bien rápido ¿Pero vas a servir un plato de ese? Oye, ¿qué? Vamos a emplatar Mira, ese no me gusta Porque como voy a llevar vinagreta se va a escurrir Algo más hondito Tiene que ser algo Algo más cóncavo Esa es la primera vez que grabo a un verdadero chef emplatando En mi canal hago como que emplato No, no, ¿qué haces si emplatas? ¿Por qué te menosprecias? Bueno, pues ya sabes Entre tú y yo hay un abismo Entre tú y yo hay un abismo de conocimiento No, bueno, acortemos este abismo Acortemos este abismo, ¿no? ¿Qué dices si acortamos ese abismo? ¿Qué dices si acortamos ese abismo tú y yo? Tú dime ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, lo que tú quieras ¿Cómo qué? No, tú es la que estás diciendo ¿Yo qué? Pues no sé, ¿cómo quieres acostar en la abismo? Pues como quieras quiero Pues tú dime rana y yo salto No, 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 dale Seguro muerto la corona ¿Es aceite normal o tiene pesto? No, es aceite normal Un poquito de sal ¿Y qué tiene de diferente? Es que sal marina Ajá ¿Pero qué tiene de diferente con la sal de grano normal? Que es de Colima Que es de Colima De las charcas de la laguna de Cuyutlán ¿Sabe diferente? Sabe más rica ¿Y tú qué opinas de la... ¿Qué opinas de la... ¿Qué opinas de la... ¿Qué opinas de la sal rosa de la Himalaya? Yo uso sal... De Colima Y en lugar de usar... Sal de rosa de Himalaya Usamos a veces sal de Celestún De Yucatán De Yucatán Es más rica, ¿no? Sí Yo uso mucho ingrediente local Ajá ¿Qué es lo que te iba a decir? Local Y yo mexicano Ajá Entonces, vamos a añadir Un poquito de nuestra... Viñagreta Una cucharita Ay... 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 Papá Híjole... No tiene ese beso, eh Ok Vamos a decorar nuestro platuque Ajá Le ponemos... Unas habitas Como guarnición ¿Havas? Cabitas Verdes Ajá Sí Son buenas Para los chicos ¿Para los chicos? ¿Cuáles chicos? Para los chicos pedos Que te llevas lejos Míralo como entran su flow Estás con tu flow, ¿verdad? El flow... ¿Qué es esa madre de flow? O sea, cuando estás muy feliz Haciendo lo que te gusta Estás como inspirado Estoy concentrado Ya sabes a lo que me refiero Cuando estás cocinando y dices Ah, qué chido No, no sé Estás a gusto Ah, no, no sabes? No resulta Ve nomás esto Perdón que me atraviese Tú métete Es que adornas bien bonito Adornas... Adornas bien bonito, manto Manto No, manita Bueno Cilantrito que compramos criollo Ajá ¿Ya estás acostumado Que se te metan las cámaras? Ya Sí, ¿verdad? No, más bien Entiendo que estamos grabando No es que... Ajá Es que estemos... Sí, sí, sí ¿Te acuerdas de nuestra flor de zampasuchi? Ajá Ay huele bien rico Tenemos un plato 100% vegetariano Ajá ¿Y le echas flor? Flor de zampasuchi Flor de zampasuchi Ah, pensé que estabas diciendo que tú en tu restaurante, pero no, este No, no, no Sí, sí, sí Tenemos aquí un plato Un poquito de las bernolagas Se las echas crudas Crudas, sí Ay, qué bonito se ve Qué tontería, ¿no? O sea, qué tontería, pero al mismo tiempo que rico, ¿no? No es tontería, porque, a ver... O sea, no es tontería, porque... O sea, pero me refiero a que no hiciste hacer algo tan elaborado, que tardara mucho tiempo O sea, es elaborado Lo más rico es esto, que está como todo fresco O sea, lo fuimos a comprar hace unas horas en el mercado Ya tenemos nuestro tiradito de calabaza, que vimos en el mercado, eh, que no lo teníamos planeado, eh No, 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 o sea, lo... Era algo que estaba ahí y iba contigo Quiero que lo pruebes ¿Quieres probarlo tú? No tú No tú Si me muero Pues por eso Ahí va, eh, mira Es que me muero ¿Quieres? Compra ¿Quieres probarlo? Sí ¿Listo? Un saludo Ah, es que está bien fresco Está como muy fresco, ¿no? Y te di un haba, ¿eh? Oye, ¿quieres darle algún plit de eso? ¿En serio? Vamos a hacer uno para los clientes. Ya, 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 ya. Ya, pero es que me sobra un pedacito. Luego, luego a regañar al prójimo. No, no, no. Que hagas bien la chamba de sal. Sí. Sí, la sal está bien ensalada. O sea, que si tienes mayor control. Ok, ahora sí ponle sal. Un poquito de sal, ¿eh? Así enteras. Todo por mitad. Todo por mitad. Y aparte me encanta porque se da así como chispas pink. Chocolates. Chocolates. Nuestras gorras chocan. Sí, eso es lo que estoy sintiendo. Es lo que me está lastimando los cojones. O sea, o sea. Sí, yo le voy a ir. Tú le pones bien rápido. Yo me inspiro ahí. Tengo así, pues rápido. No, no es nada. No, no es nada. No, no es nada. No es nada. No, no es nada. No se llenará. No es nada. ¿En serio? Sí, claro Además, es una muy buena cliente la que lo pidió ¿Ah sí? Pero no lo pidió No, se lo pidió a andar ¿No lo quieres? Vamos a andar de cortecilla Añanado de calabaza Esta como que es la parte que más me gusta Es muy bien chido como hacerle servirle a alguien Que le vas a hacer algo rápido y se le vas a llevar Es como muy lindo, exacto Es lo más lindo ¿Ya viste que estabas haciendo todo purón? Sí, ya vi Ok, ya no le pongo ni las flores de cipazuchis Ah, las flores de cipazuchis Los cipazuchiles ¿Y también es amarillo? No, no los estoy pinando Trátalo con cariño Es que a veces también es bonito que caiga así como... No, achingadaso no Que parezca que es accidente No Sí, o sea con... Ok, ¿qué le digo? Pues que es un laminado, pero lo vas a grabar escondiditas El laminado Un sal ¿Qué tal? ¡Es muy diferente! ¡Yaco, ir a presentarte con el cliente es... No es nada más así en chilamés, ¿qué le paro aquí? No es nada más en chilamés, está gorda. O sea, ya se hace aparentarte a la boca del lobo, ¿eh? ¿Qué tal tu día de cocinera en tu trabajo? Me quiero quedar a trabajar aquí, ¿sale? Pero ¿cuánto me vas a pagar? No, pues ¿qué pasó? Yo no salgo el mínimo, ¿eh? ¿Qué pasó? Dos quesadillas de la jornada. Dos quesadillas de la jornada. Pero la otra me la hacen. El maíz de extramarizado. El maíz de extramarizado, tortillita. Tortillita. Mira, con una tortilla y un pan de muerto, quedamos. ¡Ay, los panes de muertos! ¿Quieres un plástico de muertos? No, no, no. Los dientes están muy muertos. Bueno. Están aquí en la barra. ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Ve esto! Puebanlo. ¡No manches! No, no manches. Y eso es lo que haces con el café. Ah, con el café. El café sale de aquí de la barra. Ay, no. ¿Y aquí las dan en la barra? En la barra. Porque aquí sale el café. ¡Ay, ve esto! O sea, yo vine a trabajar. Y a comer. Y en vez de trabajar me la he estado pasando tragando aquí. ¡Ay, Dios! No manches. Ve esto. Ve esto. Mira, el que no iba a comer porque estaba dieta y no sé qué. Ya está de tragaldabas. No pan. De tragaldabas. No pan. Tragaldabas. No pan. No manches. ¿Es el agua del día de qué es? Mmm. Sí, es sandía. Sí, es sandía como fruto de rojo. Y siempre haces así. Sandía con algo, o menta con algo. Sí, con mi equipo de bartenders. Ismael y Carlos. Hola, Carlos. Ismael. Hola. Está muy calado. Bueno, siéntate a comer. O sea, ya terminó mi... Tu jornada ya. Mi jornada, ahora me voy a sentar a trabajar. Entonces, ¿sí me contratas? Siéntate a comer, por favor. ¿Tan mal estuve? No, no, pero... Pero... Siéntate a comer. Pero siéntate a comer, por favor. ¡Posos de lonzo! ¡Posos de lonzo! ¿Tú vas a comer? No, yo te voy a servir. ¿Y? Ni una... Ni una quesadilla que se ve. No. Bueno, me sentaré eventualmente contigo, pero siéntate a comer. Bueno, vamos pues. Vamos a por ello. Vamos por ello. Bueno. Ya llegamos al restaurante. Ya llegamos al restaurante. Ajá. Este es el salón comedor. Ajá. Bueno, no me preguntaste qué significa Sotero. Es que, según yo, esto es Pachuca, es Soto. Ah, sí. Entonces, Sotero es como si fuera el pachuquero, ¿no? Es como el restaurante de Pachuca. No. No, Sotero era el nombre de mi abuelo. ¿Eh? Ah, no. Sotero era el nombre o el apellido? El nombre de mi abuelo. No, pero tu abuelito se llamaba. Mi abuelo se llamaba Sotero Chávez Bolaños. De oficio carpintero. Ajá. Por eso es que el logo tiene un matillo. Mi papá, Víctor Chávez, es geólogo. Por eso es la pica. Ajá. Y yo, Aquiles Chávez, cocinero. Y este es de tu abuelito. De mi abuelo Sotero. Gracias. Cocina de oficio para el chavo Aquiles Chávez. Gracias. Mi nombre es Adriana, me decía que vamos a atender esta tarde. Y bueno, si gustan alguna explicación o algún plantillo o recomendación por parte del chef, se parece feliz. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, o sea, es huasteca pork belly y salsa huasteca. Cocktail huasteco. Mitlapique de pesca. Cocktail minero. Colores de tenango. Viva México. ¡Órale! Altiplanicia pulquera. No, pues yo le voy a pedir recomendación a Aquiles. Ok, bueno, pues aquí está el menú. Más o menos para que se den cuenta. Y bueno, si quieren, si quieren, yo les recomendaría que le dieran pausa. Por si quieren ver así como algún platillo en especial, ¿no? Aquí están las sopas. Menú de degustación de ocho tiempos. ¡Wow! Está, yo siento que está a un excelente precio esto. Conejo en penca. ¡Órale! Mole de su mamá. Bueno. Bueno. Sí, ¿verdad? Por eso estoy, 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 estoy. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Es que yo. Me voy a ofrecer a la salida. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, acá tenemos los postres. Igual, si le quieren dar pausa, denle pausa. Y las bebidas, ¿no? Mira. O sea, para que quede lo que le siga a la costura. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡No manches! ¡Nunca, nunca me ha servido así! ¡Comese de chorizo! ¡Gracias! ¿Qué se te antoja que te tienta? Ojo, a mí me tienta el pork belly ¿Pide que eso? Sí, tú me tientas ¿Cómo que ves? Ahí estás, ¿una entradita? Los tuétanos son muy buenos Ah, pues ya Ensaladas grandes, el dorado también ¿Los tuétanos? Tuétanos, para que... ¿Al centro? Sí ¿Son muchas? Son tres ¿Qué es, para compartir? Los tuétanos ¿Y una ensalada? No, ya... ¿Ya pidió? Yo creo que los tuétanos y el plato fuerte, cada quien Ok Así es... Ok ¿No va a quedar muy pesado? ¿Tú? No, o sea, pediste tuétanos y pork belly ¿Tú qué vas a pedir? Este... Los camarones son muy buenos El mole está bien bueno ¿Sí? ¿Mole entonces? Yo también ¿Mole? ¿Mole? Ya, prueba Ya, yo... Sí Está bien ¿Qué te vas a pedir? Yo voy a cocinar Tus tuétanos, tu mole, tu pork belly Mira, el jefe Qué chido El jefe se convirtió Entonces ve Vaya detector Te manda a YouTube Y aquí sigue como preparas el mono verde Venir a Pachuca y no comer pastes es no venir Entonces siempre mandamos en el quesotero una cortesía que es un pastecito Y hace chacé Y eso es Que te salió la salsa bien rica ¡Mmm! Está bien buena, verdad ¡Mmm! 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 CC por Antarctica Films Argentina